Son las doce mi amor Y aquí te espero Son las doce mi amor Como te quiero La luna llena es un farol Y con su brillo encantado Alumbra el cielo Y con su suave resplandor Llena de luz y de color Al mundo entero Son las doce mi amor Y aquí te espero Son las doce mi amor Como te quiero Música Son las doce mi amor Y aquí te espero Son las doce mi amor Como te quiero Y aquí te espero Son las doce mi amor Como te quiero Son las doce mi amor Son las doce mi amor Son las doce mi amor